Señor, Espíritu Santo, por tu palabra, amigo mío, de lo que tú te has dado, Señor, de lo que tú te has dado, pobre, y todo es a ellos, Señor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Señor, un diamante, hermano. ¡Denle un aplauso al Señor! Buenas tardes, Dios bendiga a todos mis amigos de Face y a todas las personas que en un momento dado nos están siguiendo. Bueno, queremos decirles de un testimonio impresionante que hoy en este día en la ciudad de Matamoros nos lo han contado de una manera que la verdad en lo personal nos impactó. Hace poco tiempo nosotros fuimos a Horizonte a una campaña. La verdad no me acordaba de esto que Dios había hecho, pero pienso yo que en este caso mi hermana les va a decir un poquito mejor las cosas. Así que pongan mucha atención porque es un testimonio, pero bien glorioso, que queremos que ustedes también lo escuchen. ¿Cómo te llamas? Diana Ivén. Bien, bien Diana. Quiero que tú les cuentes a la manera que tú te acuerdas de cómo fue que pasó y qué era lo que... Primero diles qué haces, lo que tenías y después cuando fuiste a Horizonte y qué Dios hizo en Horizonte ahí contigo. Volteando ahí. Este, hace un año, el 6 de agosto, yo perdí un primer bebé. Nosotros no sabíamos por qué, por qué lo perdí ni nada y ya cuando fuimos al doctor pues resultó que tenía quistes y muchas cosas. Este, y yo duré mucho tiempo orando desde que pasó eso hasta el 9 de junio. Fuimos, este, mi esposo y yo a Horizonte. Yo no lo conocía al pastor ni nada. Este, y él dio su predicación y todo y al momento de la administración pidió que pasara a la gente que tuviera quistes, que tuviera hernias y que tuviera pues cosas en su cuerpo. Y yo pasé confiando en que Dios iba a hacer algo en mí. Cuando yo pasé, él me pregunta que qué tenía yo y le digo yo que tenía quistes en los ovarios. Y me dijo, ok, dijo, vamos a orar. Este, oró por mí y yo le pedí por mucha fe a Dios que borrara todo eso que había dentro de mí. Porque nosotros anhelábamos mucho un bebé. Este, ya cuando él ora por mí, yo caigo al suelo. ¿Cómo? No sé, pero yo caí. Él me levanta junto con el otro hermano y luego me, este, él dice que va a orar por dos personas. Oró por una señora de sus pies y yo vi cómo, cómo Dios hizo que su pie creciera y se quisiera a la par con el otro. Luego de eso, dice que va a orar por otra persona que en su columna empezaba a haber una malformación, pero que esa persona no lo sabía. Y cuál es mi sorpresa, que llega conmigo, llega conmigo y me empieza a tocar. Y yo lo miraba y luego me dice, ven, y me pone al lado de la señora, ora por mí, me dice que cierre mis ojos. Yo lo cerré, porque me acordé de un texto que dice que en la obediencia hay bendición. Y yo dije, yo no voy, yo voy a obedecer todo lo que él me diga. Y yo en mi pensamiento yo le decía, Dios, Señor, yo me quiero llevar todo lo que tú tienes para mí, porque si tú me trajiste hasta aquí es porque algo tienes para mí. Cuando yo cerré mis ojos, él toma mi mano y la extiende y lo toma mi otra mano. Y mis manos no eran del mismo tamaño las dos, cosa que yo nunca lo había visto. Él ora por mí y yo sentí como mi brazo se estiró y se puso a la pal con el otro. Él no lo estiró, porque se siente cuando alguien dejala y él no lo hizo. Yo sentí como mi hueso todo creció y se puso a la luna de la otra. Y sigue orando y vuelvo a caer al suelo. Cuando me vuelve a levantarte un ratito y vuelve a orar por mí. Bueno, me pasa al frente y luego me dice, me pregunta mi nombre y me pregunta que si yo sentí lo que Dios hizo conmigo. Y yo le dije que sí. Me dijo, ¿le crees a Dios? Le dije, amén. Y ahora le creo más. Y luego ya él me dice, tú pasaste por lo de tus ovarios. Dice, Dios ya te sanó. ¿Lo crees? Le dije, amén. Este, luego me dice, yo oré por ti y por tu columna. Dice, porque, por eso no te podías embarazar. Dice, porque tenías una pequeña malformación que tú no sabías. Dice, y te iba a traer muchas consecuencias el día de mañana. Dijo, pero ya eres sana. Dice, yo me emocioné mucho, pero mi sorpresa más grande fue cuando él me dice, cierra tus ojos. Y yo bien emocionada cerrando mis ojos, porque yo me estaba dando muchas cosas que yo nunca había tenido. Vuelvo a cerrar mis ojos y me pide que levante mis manos. Yo cuando oro, nunca tiemblo. Y ese día yo no sé qué me trobo por mi mano. Y mi mano se empezó a mover de una manera que yo nunca lo había sentido. Caigo al suelo y él me dice cosas que creo yo cuando uno le pide algo a Dios, uno no le anda platicando a la gente lo que le pide a Dios. Nunca. Y él me dijo cosas que yo nunca le había platicado. Me dijo, en esta hora, tú tienes ya tiempo pidiéndome que yo me manifieste en tu vida de una manera como lo hago por la gente. Y en esta hora yo te digo a ti que a ti te voy a dar por medio de sueños y tú no vas a entender. Pero que yo te paro a ver a alguien que te lo va a revelar. Y yo me sorprendí tanto y me emocioné mucho porque yo no lo conocía a él. O sea, yo no le anduve contando a nadie, ni a mi esposo, ni nada. Luego pasé ese día y nosotros pues confiando, confiando en que Dios iba a hacer algo, yo nos decidí ya no tomar los medicamentos porque ya me había aburrido. Luego vamos al doctor y sinceramente yo no me acordé de lo que pasó allá. Pero yo le pregunté al doctor, le digo, doctor, ¿y los quistes? Ya yo embarazada. Y luego me dice él, si te embarazaste es porque ya no tenías quistes y puedes desaparecer. Y yo se contestó. Y luego le digo yo, ¿por qué? Y luego me dice, acuérdate de la que fuimos a Horizonte, que era un barrio y su seré por ti. Y viene a mi mente y le pido perdón a Dios por no recordarlo, no creo que se me olvidó. Pero ahí yo confirme lo que Dios en ese día me dijo. Y yo le platicaba a mi mamá, yo siempre declaraba las cosas como que ya estaban hechas. Siempre decía, yo ya lo hizo, yo no tengo que esperar el día. Y el día de hoy pues ya tengo 12 meses, 12 meses con 5 días. Aquí está mi bebé ya formado. Vengo del seguro ahorita y me dicen que, en el seguro me decían que era embarazo de alto riesgo por la pérdida del primer bebé, pero ahorita me dicen que no. Que todo viene muy bien, viene formado. Y pues, yo que más les puedo decir, creo que la prueba está aquí. Que Dios sí cumple, Dios sí existe. Dios es maravilloso, Él ha hecho muchas cosas en mi vida. Y pues, aquí está la prueba. Bueno, creo que ya queda de una manera clara lo que Dios hizo. La verdad para mí es atendente. Y no sé para ustedes, pero creo yo que en este momento, a lo mejor en un momento dado van a estar mirando el video ustedes también, mujeres que no pueden tener hijos. Así que en el momento que ustedes crean en lo que ella recibió, también ustedes lo pueden recibir. Pongan su mano mientras ella esté hablando, en el momento que se esté transmitiendo por internet. Y les profetizo que también ustedes van a recibir ese hijo que ustedes no han tenido. Esto se trata de fe. No sé, solamente creer y es todo. Así que, la evidencia ahí está clara. Me dio mucho gusto mirar que el bebé está bien formado. Así que, para nosotros es una sorpresa el poder escuchar este tipo de testimonio. Y gracias por su parte. Dios los bendiga a todos mis amigas. Gracias.